En este documental conoceremos el sentimiento del pueblo cubano hacia su revolución y su compromiso con el legado que dejará la revolución cubana a las generaciones futuras. Yo creo que la revolución cubana logró dos éxitos fundamentales. En primer lugar, los niveles de justicia social más grandes de América Latina. Eso es algo irrebatible, incluso el mismo debate. Cuba, relatos de una revolución infinita, en los documentales de 44 Noticias. ¡Gracias!